La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León cumple 30 años y hoy lo ha celebrado en un acto de conmemoración en el Teatro Zorrilla de Valladolid. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha sido el encargado de cerrar la jornada, dejando claro que nuestra comunidad necesita alcanzar el mayor consenso posible para poder así culminar el proceso de ordenación del territorio que ya se está gestionando gracias al anteproyecto de ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Creo que se trata de una norma que, en primer lugar, va a hacer algo tan importante como garantizar por ley los servicios esenciales que la Junta presta en el territorio. Que, por otra parte, asegura, y este es un compromiso ya firme, la pervivencia de nuestras comunidades de villa y tierra, así como la singularidad de la comarca del Bierzo, que facilita el mantenimiento y la financiación de las actuales mancomunidades que desarrollan hoy con eficacia su labor. Con su futura aprobación se posibilitará el desarrollo inmediato de instrumentos que fomenten nuevas políticas para el equilibrio demográfico y económico dentro del territorio de nuestra comunidad, un anteproyecto en el que la Federación Regional de Municipios y Provincias ha jugado un importante papel. La Federación Regional de Municipios y Provincias ha sido un colaborador activo y fundamental a través de vuestra participación en la mesa de ordenación y en el grupo de trabajo creado para examinar el catálogo de competencias de las futuras mancomunidades de interés general o también con vuestras propias aportaciones al mapa de unidades básicas rurales. Además, Juan Vicente Herrera ha destacado la implicación que este organismo tiene a la hora de crear puestos de trabajo dentro del plan de empleo local diseñado en el marco del diálogo social. Un plan que ha aportado ya 57,7 millones de euros a lo largo del ejercicio de 2016 para crear 7.500 empleos a través de los ayuntamientos y diputaciones. Gracias. 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 Gracias.